Días 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 También Días Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha lavado bien Son días de gran cosecha, los campos ya listos están Somos los hombreros de tu vida, declaramos hoy tu verdad De aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás Que para hoy, el año que el Señor, este sí lo llevó, la salvación De aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás Que para hoy, el año que el Señor, este sí lo llevó, la salvación De aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás Que para hoy, el año que el Señor, este sí lo llevó, la salvación ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Que para hoy, el año que el Señor, este sí lo llevó, la salvación Que para hoy, el año que el Señor, este sí lo llevó, la salvación ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.